Así que, los Vedas cubren todos los tópicos debajo del sol. Y más importantemente, cubren el conocimiento espiritual. Y eso es lo que más nos hemos perdido, porque todos somos seres espirituales. Sin embargo, no sabemos lo que realmente somos. Así que, esto es la educación que falta. Pueden ir a la universidad, aquí hay una gran universidad, tantos profesores, pero no hay un curso que pueda enseñar lo que hemos visto esta noche. Aún estos profesores no saben esto. En nuestra cultura, hemos dicho que el conocimiento espiritual es menos importante. Pero a menos de que sepamos quiénes somos, ¿cómo podemos entender algo? Si yo te golpeo en la cabeza y estás inconsciente, ¿qué puedes hacer? Sin la conciencia, no hay pensamiento, no hay voluntad, no hay actividad, no hay deseo, nada. Completamente inútil. Así que, la conciencia es lo más importante, porque sin la conciencia, no hay nada. La conciencia es tan importante que da a todo lo demás su importancia. La calidad de nuestra conciencia determina directamente la calidad de nuestra experiencia en esta vida. Si nuestra conciencia es buena y limpia, adecuadamente alineada con Dios, experimentamos éxtasis en todo momento. Pero si estamos rebelándonos en contra de Dios, peleando en contra de Dios, o en ignorancia, cada paso de la vida es muy difícil, muchos problemas. Recuerden el diagrama. Si permitimos que Dios opere la mente y el cuerpo, Él siempre nos dará el conocimiento que necesitamos en el momento que nos necesitamos. Siempre se moverá el cuerpo de tal forma que tengamos, que estemos libres de todo tipo de dificultad. Él pondrá las palabras en la boca para decir las cosas correctas en el momento correcto. ¿Creen que yo invento todo esto? No, hablo de mi experiencia. Esa es mi política. Yo no hablo de mis propias ideas. Hablo de las ideas de los Vedas. Y solo hablo de mi propia experiencia. Lo que yo he probado y que he encontrado que es verdad. Es la diferencia entre religión y conocimiento espiritual. La religión dice, debes creer en esto. O esto es pecado y esto es bueno. Y si haces una pregunta, cállate, solo cree. Pero nosotros decimos, no, hagan preguntas porque queremos que entiendan. Una vez que entiendan, no estaremos en medio de ustedes y de Dios. Queremos ayudarlos a tener una relación directa con Dios. No solamente desambutir una teoría por la garganta. Conocimiento que ustedes puedan probar en su propia vida. Verificar ese conocimiento científicamente. Y encontrar por ustedes mismos si es verdad. Mi promesa personal es que todo lo que comparta con ustedes es algo que yo he probado y encontrado verdad en mi propia experiencia. En el laboratorio de la vida. Por más de 40 años de investigación. De esa forma tratamos de evitar los defectos humanos. Porque el conocimiento que recibimos a través de la línea disipular es perfecto. Porque viene de una fuente más que humana. De hecho viene de Dios. Así que, ¿cómo es que recibimos este conocimiento? No es como un curso ordinario en la universidad o en la escuela. Para conocer gente. Y para introducirte el conocimiento. Pero esta no es la forma en la que se recibe este conocimiento. No es como un curso ordinario. Lo que es necesario es estudiar con un maestro espiritual. Primero tenemos que entender quién es un gurú. O qué es un gurú. ¿Cómo reconocer a un maestro espiritual genuino? Porque hay mucha gente que pretende ser maestro espiritual. Porque quieren la fama o el nombre. O los beneficios que se incluyen por ser maestro espiritual. ¿Cómo se sabe quién es genuino y quién es falso? Primero que nada, el maestro espiritual será un representante de Dios en una sucesión disipular. En otras palabras, Un verdadero gurú tiene un gurú. Y ese gurú a su vez tiene su propio gurú. Y así te regreso al origen del tiempo. Nuestra línea va mucho más allá de la historia registrada. No diré que tan lejos, porque tal vez no me creerían. Pero va mucho tiempo hacia atrás. Más de 5,000 años. Así que yo tengo un gurú. Esta es una foto de mi gurú. Mi gurú tiene un gurú. Su gurú tiene un gurú. Y así. Ese es un síntoma de un maestro espiritual de verdad. Vamos a hablar en un minuto de más síntomas. ¿Cómo se acerca uno a un maestro espiritual? No es un tema ordinario académico. No se puede solo leer un libro y entender así nada más. No es tan fácil. Porque no es conocimiento material. No es información ordinaria. Hablamos de cambiar la conciencia. De un diferente estado de ser. De hecho, cambiar toda la existencia de material a espiritual. Curar la enfermedad de la existencia material. Así que la respuesta se da en las Escrituras. Debemos rendir servicio y hacer preguntas relevantes a un maestro espiritual. Es por eso que motivamos a las preguntas. Nos gustan las preguntas. No estamos con miedo hacia responder preguntas. Porque se puede explicar todo basado en la experiencia. Una persona que solo conoce la teoría. ¿Alguna vez tenían un maestro que leía el libro un poquito más adelante que lo que iba a la clase? Y si le hacías una pregunta, decían después, después. A ver, a la librería. Pero alguien que realmente sabe del tópico puede responder a algo inmediatamente porque han experimentado la respuesta. O saben a alguien que lo ha hecho. Su propio gurú. Así que pueden responder en base a su experiencia o de lo que han escuchado. La experiencia es lo mejor, claro. Y también debemos aceptar iniciación. ¿Qué es iniciación? Es como el matrimonio. Uno hace un compromiso de seguir a un maestro particular o una enseñanza en particular o un método en particular. Y la diferencia entre un matrimonio y la iniciación es que no hay divorcio. Cualquier cosa que sea realmente espiritual es eterna. La relación con el maestro espiritual es el inicio de esa existencia eterna. Es la primera relación que tenemos en nuestra vida que está completamente basada en algo espiritual. Así que es eterna. Y aún cuando estemos en el mundo espiritual el maestro espiritual está ahí también. Y uno lo sirve aún en el mundo espiritual. Esta relación es eterna. Y se basa en principios espirituales. Así que no se basa en la explotación. No se basa en la explotación.